Desde la Plaza Primera Junta empieza el programa 870 de Simplemente Corrientes y lo hacemos presentando a alumnos microemprendedores desde el Colegio Yapeyú. Compartamos con la teleaudiencia la actividad que se está realizando hoy en el Colegio Profesora. Hola, buen día. En este momento se está llevando a cabo el Certamen de Gestión Empresarial Formando Emprendedores, que básicamente se trata de una competencia en la cual los chicos simulan administrar una empresa virtual durante seis periodos. Ayer se jugaron las rondas previas, ahora por la mañana semifinales y esta tarde las finales. ¿Cómo surge esta iniciativa? Surge a partir de una invitación de un colegio de corrientes, el Liceo Ferré, que hace unos años atrás fue sede y bueno, participamos, nos gustó muchísimo la experiencia y es así que nos sumamos a este proyecto. ¿Hay una fundación que está detrás de todo esto? Sí, la Fundación Omega está integrada por un grupo de jóvenes de la provincia de Santa Fe que desarrollaron un sistema que se llama ACRON, que es un simulador de empresas y con ese simulador juegan los chicos. ¿Saldo que deja para el Colegio Ayapello? Y el saldo es altamente positivo porque vamos creciendo, nosotros fuimos desde el año pasado que participaron dos colegios, el Instituto Robino y nosotros y este año se sumaron el Colegio Mecenas, el Colegio Informático, el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia. Y la verdad es que es una experiencia fantástica porque da gusto ver a los chicos trabajando como podrán captar las imágenes seguramente, con el grado de compromiso que lo hacen. Gracias por recibirnos. A ustedes.